Música Música Siempre viste la parrando, música de Navidad Siempre con cantos preciosos, al límite en el portal Siempre como Dios tomando, preciosos y colores 24 y 31 de diciembre, yo me iré a parrantear Que no se quede ninguno en diciembre, sin gozar la Navidad 24 de diciembre nace el niño, 25 lo vamos a celebrar Y con todos sus juguetes van los niños, a la plaza de Paguita a jugar Y el 28 de diciembre con cariño, y no se le caerá sin vacilar Guayqueri, guayqueri, llegó la Navidad Hoy te sientes feliz en tu tierra oriental Guayqueri, guayqueri, llegó la Navidad Hoy te sientes feliz en tu tierra oriental Siempre viste la parrando, música de Navidad Siempre con cantos preciosos, al límite en el portal Siempre como Dios lo manda, que se besa mi color 24 y 31 de diciembre, yo me iré a parrantear Que no se quede ninguno en diciembre, sin gozar la Navidad Sociaoka Si, 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 si Vide open la commande une la Americinta No se quede ninguno en la route